Disculpa, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Ah, también hay un periodico justo ahí en los cuacitos... ¿Con el colegio? Sí, sí. Esa es la campeonadita que te digo es muy buena. Sí, sí, sí. Tú vas ahí, tomas tus traguitos, ves la pequeña te gusta. Es otra cosa. Es más genial. Son exceso de la tarde. Te amo. Son exceso de la tarde. Ahí está. Los cabezes. Los cabezes. Los cabezes. Los cabezes. Si yo se me quedo. Compró un cepillo, ah. Compró un cepillo, ah. vamos a ver vamos a ver todo está construido la catedralia en Perón yo me he entendido que la catedralia se va a construir la catedralia es decir que la catedralia las escritas Aquí está el clandillo de la ciudad. La tierra es muy caro. Seguimos a la tierra. Luego decidimos hacer el clandillo. ¿Vamos a ir a la calle? ¿Vamos a ir a la calle? ¿Vamos a ir a la calle? 1 8 8 1 8 8 1 8 8 1 8 8 5 12 5 12 5 12 12 5 12 7 5 5 920 1 8 8 520 7 sobran Marca de novi 920 920 7 sobran Marca de novi En la cogencia En la barca C'est un barca C'est un barca C'est un barca De 90'es De 90'es Il est une barca En plage Là y 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 la palma se rida, la palma se rida y la palma se rida. Y la palma se rida, la palma se rida. 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 ¡Muy bueno! Muy buena ropa para ti, muy buen gorro, traes en la casa también, necesito traer este gorro también en la casa, sí, sí, en el trabajo también. ¡Muy bueno! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 lo que quieren la guacha fuman toman y se arrebatan tengo todo lo que la pone loca bailan gozan y se alborotan no hay nada santa y vida ah ah no 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 baila baila yeah no 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 baila 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 medio yo y 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